No hay póster publicitario, solamente esta imagen de Sonic con todo lo que incluye el combo. 189 pesos mexicanos te llevas el juguete, agua natural, papitas y hamburguesa que puedes cambiar por 6 nuggets. Y bien ya conseguí el juguete de Sonic, que me hacía falta, vaya que batallé para encontrarlo. Si, en ningún lado lo tenían, es el que más se agota, el que más se está vendiendo y aquí lo tenemos. Y aquí tenemos uno que se puede encontrar muy fácilmente, que es con el que vamos a empezar este video. Aquí tenemos el logotipo Sonic the Hedgehog, la coronita y Junior, y esto a mi parecer es un spinner. Y si está un poco sucio es porque ya tenía rato que ahí lo conseguí, bueno la bolsa está sucia, ya tenía rato que lo conseguí. Ya tenía rato ahí sin grabar, puedes irlo observando mientras, en lo que les muestro los dibujitos que incluye esta bolsa. Porque aparentemente solo es un spinner, deberá llamarse el spinner 2, ahora de Shadow. Como el de Robotnik que vimos hace rato, bueno en el video pasado. Los juguetes disponibles son, laberinto lenticular, juego esmeralda del caos, anillo triple pop-it, spinner Shadow. Y si, exactamente, spinner 2, anillo orbital y Fitter Spinner, el del Dr. Robotnik. Bien, ya llegó la hora de ver el juguetito. Y aquí está, podemos ver la cara de Shadow. Y además ilustraciones que a mi parecer son sacadas de Sonic Heroes. Un excelente juego, salido en 2003 para Nintendo Gamecube. Fue el debut de Sonic en Xbox. Y me parece que en Playstation. De lo que sí estoy seguro es que es el debut de Sonic en Xbox porque ahí la misma caja lo decía. De hecho por ese juego es que me quería comprar un Gamecube. Bueno, quería que me lo compraran. Aquí tenemos el logotipo Burger King, Mate in China, Sega. Y que fue producido en agosto y diciembre de 2022. Como podemos ver, de esta manera puedes hacerlo girar. O para la derecha. Pero en realidad funciona así, ¿no? Para que el juguete no se vuelva monótono y aburrido. No, pero yo decía que deja los dedos ahí. Ajá. En el centro, ¿no? En el centro. En el centro. Ah, pues sí. De hecho, como ruedita. Como ruedita. Pero lo correcto y lo que dice la bolsa es hacer esto. Vean, parece que Shadow está entrando al caos. Está padre este juguete, pero lo que no me gusta es que es una estampa. Que fácilmente podría despegarse. Al menos esto sí viene detallado. Esto por más solamente con una lija podrías hacer que el Shadow se quite. Pero, pues no creo que haya alguien que se tome el tiempo de hacerlo, ¿verdad? Bonito juguete. Shadow es un personaje emblemático salido en Sonic Adventure 2. Si es que mi memoria no me falla. Cualquier dato erróneo, por aquí lo estaré corrigiendo. Y ahora sí. Por el juguete que tanto Argüendi hacían. Vamos a ver quién es. Bueno, ya sabemos quién es, pero vamos a ver qué es lo que hace. Y aquí tenemos la bolsita con la ilustración. Puedes irlo revisando para ver más o menos qué es lo que hace. El mismo papelito que te dice cuáles son los otros juguetes disponibles. El nuevo logotipo de Burger King, que más bien parece de antes. Y vamos a poner el papelito aquí para ver cuál es su función. Tenemos la cara de Sonic. Solamente tienes que moverlo. Parece que trae incluido a Knuckles. Y con las dos manos, como si fuera una navecita espacial. Bueno, es que yo lo veo como una navecita espacial. Probablemente no lo sea, pero así lo veo. Pues es de lograr que la esmeralda caiga en uno de los dos. Ah, mira nomás. Aquí tenemos a Sonic. Me recuerda mucho al Sonic que venía en una caja de cereal. Lástima que me lo tiraran. No saben cómo me lamento de esa pérdida. Era un Sonic dorado. Y por aquí tenemos a Knuckles. O como le dicen en Sonic X, nudillos. Y aquí tenemos Made in China. Y por este lado, Made for Burger King Company. Y el logotipo de dicha empresa. Y sí, con esta bolita tienes que hacer que entre en la canastita. Vamos a hacer que entre a Knuckles. Aunque sí me va a costar trabajo. Ahí está. Ahí está como valero. Es como un valerito, ¿no? Vamos a ver si puede entrar con Sonic. Sonic, aunque pues me va a llevar un poco de tiempo. Y bien, ah, no me había fijado que es una esmeralda caiga. Pensé que era una pelotita. Así nada más. Aquí está la cara de Sonic. Está padre, ¿no? Está padre el juguete, ¿no? Parece más la cara de Sonic clásico. Exactamente. El mejor Sonic a tu parecer, ¿no? Sí, eso me gusta en nuestro subdesenio. Bien, pues estos fueron los últimos juguetes de Sonic. Lamentablemente cerramos el ciclo con Shadow y Sonic. ¿Qué te pareció esta promoción? Dame una opinión rápida. En menos de 10 palabras. Pues me gustó. En que hay algunos juguetes que siento que son demasiado sencillos. Ajá. Pero pues los que son de este estilo los prefiero. Creo que el mejor es este, ¿no? Sí. Es entretenido. Es buena promoción, pero lo malo son muchas estampas. Muchas estampas. Así que no son juguetes pensados para sumergir en agua. No lo hagan. Porque se van a desgastar muy fácil. De hecho, esto también es una estampa. Dale like, suscríbete, comenta. Y nos vemos en otro video. Hasta que Burger King se digne en sacar una nueva promoción. Probablemente en 3 o 4 meses. Seguro, ¿verdad? Seguro. Luego está medio año. Sí, ¿verdad? O en 6 meses. Quizás sí. Tienes razón. Medio año. O sea, Burger King. Ponte las pilas. Por eso McDonald's te come el mandado. Y con justa razón. Pero está más sabroso, supongo. Pues será que estará muy sabroso. Pero pues que le echen ganas, ¿no? Que rápido saquen promociones. No cada año bisiesto. Bueno, cuídense. Custen muy bien.